Donde cayó Camilo Nació una cruz Pero no de madera Sino de luz Lo mataron cuando Iba por su fusil Camilo Torres Muere para vivir Cuentan que tras la bala Se oyó una voz Era Dios que gritaba Revolución Revisar la sotana Mi general En la guerrilla Cabe un sacristán Lo clavaron con balas En una cruz Lo llamaron bandido Como a Jesús Y cuando ellos Bajaron por su fusil Se encontraron Que el pueblo Tiene cien mil Cien mil Camilos Prontos a combatir Camilo Torres Muere para vivir En una cruz Gracias Daniel Gracias.